Hoy en día sí estamos ya en pleno proceso de organizar la matriculación de niños para el próximo periodo lectivo con la novedad de que los módulos que se estaban construyendo en el barrio Papa Francisco y en el 40 hectáreas de acá de la ciudad de Libertador están concluidos. Actualmente se están haciendo verificaciones de parte de infraestructura del Ministerio de Educación acerca de verificar que todo esté en regla, que todo esté en orden, que estimo que en dos semanas ya va a estar todo aprobado y seguramente que se va a entregar formalmente el edificio al Ministerio. Ante esa realidad es que desde la superioridad nuestra se ha dispuesto que procedamos, tanto yo como Delia, a realizar las inscripciones para el futuro funcionamiento de estos dos módulos. ¿Cuál es la capacidad que va a tener ese módulo, por ejemplo? Particularmente el del barrio Papa Francisco se solicitó la modalidad de funcionamiento de jornada completa. ¿Qué quiere decir esto? Que la jornada de los niños va a ser de 8 horas diarias. Entrarán a las 8, 8 y media de la mañana y saldrán a las 4, 4 y media de la tarde. Eso es en cuanto al módulo del Papa Francisco. De la modalidad de jornada completa que se solicitó justamente esa modalidad por ser coherente con lo que la Ley de Educación Nacional nos está pidiendo. Ampliar la cobertura de la jornada escolar. ¿Y lo que hace al otro módulo? Acá el del Libertador, ¿cómo le va a decir? Hola, hola chachos, buen día. Sí, el de las 40 hectáreas también está para ser habilitado, digamos, en el periodo 2019. Por lo tanto, también estamos esperando y también se va a realizar la inscripción para niños. En este caso, en el módulo de 40 hectáreas va a ser de jornada diferente que el de Papa, jornada simple con comedor, porque también está, digamos, el módulo, ustedes después lo van a mostrar seguramente, tiene comedor, entonces está para habilitar el comedor. Entonces va a ser jornada simple con comedor. Las inscripciones se van a realizar en la semana que viene, de sala, de 3, perdón, de 3, 4 y 5 años. ¿Y eso es una matrícula de cuántos ciclos es? Y aproximadamente de 140, más o menos. ¿Por turno? Sí, sería por turno, sí, 134, más o menos. Sí, lo importante es una, informar dónde se va a hacer la inscripción. En el caso del módulo de las 40 hectáreas, no vamos a inscribir en el módulo porque todavía no nos entregaron, no está todavía inaugurado. Por lo tanto, la inscripción va a ser acá en región, en la otra oficina, de la parte administrativa, en el turno tarde únicamente. No en el turno mañana, voy a ser en el turno tarde a partir del día martes. Martes, miércoles, jueves y viernes sería. Y detallando que el día martes va a ser la inscripción sobre 3 años. El día miércoles y jueves, 4 años, para que los padres tampoco estén todos esperando. Y el día viernes sería para 5 años. Y los requisitos serían testimonio de nacimiento, DNI del niño, fotocopia del DNI, fotocopia del CUIL y certificado de residencia. Y DNI de los padres, ¿no? Y CUIL de los padres. Bien, respecto a la inscripción allá para Calilegua, para el barrio Papa Francisco. Bien, como dijo Delia, no podemos hacer la inscripción en el módulo, por una cuestión que todavía no estamos autorizados. Así que la inscripción se va a realizar a partir del próximo martes 20, en el horario de 8.30 a 11.30, en el módulo de la Escuela 57 de Calilegua. Y los requisitos son el testimonio de nacimiento del niño, certificado de, perdón, el CUIL del niño también, fotocopia del DNI y certificado de residencia. Porque se va a proceder primero a inscribir a los niños que viven en el radio de la escuela. En caso de quedar vacante, seguramente se va a inscribir a niños que vienen o provienen de otros barrios. Lo importante es que el papá sepa que tiene que presentar estos requisitos para poder inscribir y tomar los datos de estos niños. Sala de 3, de 4 y de 5. Tiene que tener conocimiento el papá, que es una escuela de jornada completa.